El amor de Keran Bursin y Handercel, protagonistas de Lofi Sinder, en primera persona. El actor turco reveló detalles de la relación con su compañera en la ficción turca. Uno de los rumores que más corría por entre los fanáticos de Lofi Sinder era que sus actores protagonistas, Keran Bursin y Handercel, mantenían una relación. Estos se fueron escuchando más fuerte hasta que finalmente tuvieron que confirmarlo y ya se los puede ver presumiendo su pareja por todas partes. Keran Bursin y Handercel ya no se esconden ante las cámaras, se declararon su amor a los cuatro vientos y todos están muy curiosos por saber cómo fue que surgió esto entre los más destacados de Lofi Sinder. En un reciente encuentro de periodistas, Bursin ha revelado cómo se dio. Como era de esperarse, el actor indicó que se trató de algo que surgió de manera natural pese al roce y al cariño que fueron sintiendo en los rodajes de la ficción turca, por lo que fue algo que simplemente sucedió. Lo cierto es que la química que desprendían se podía ver desde el principio y, pronto, lo que comenzó como una simple amistad, se fue transformando en algo más profundo. Nunca lo ocultamos. Sucedió. Éramos muy buenos amigos desde el principio. Ahora todo está bien. Keran Bursin también explicó que tuvieron que trabajar mucho entre él y Handercel para lograr la dinámica tan linda que se dio entre sus personajes, esto era muy importante porque sabían que si la química era real llegaría más a la audiencia de Lofi Sinder. Creo que eso es importante para un actor, poder confiar en tu compañero. Si puedes confiar en él, eres la persona más afortunada del mundo. Y de eso también trata el amor. Como una clara analogía a lo que les sucedió a ellos, el actor habló de su historia en Lofi Sinder. Lo cierto es que previo a los rodajes, los actores tuvieron que hablar y conocerse a través de videollamadas, porque la pandemia y el confinamiento no les permitía hacerlo de otra manera, es por eso que hicieron un gran esfuerzo para generar esa buena actuación que los ha llevado a tener éxito internacional. Estas declaraciones se dieron durante el rodaje de Lofi Sinder, el cual volvió a empezar luego de una pequeña pausa. La pareja de Keran Bursin y Handercel ya no se esconde y llegaron juntos y muy enamorados al estudio y por supuesto que al salir los esperaba una gran cantidad de periodistas buscando sus declaraciones. Gracias por ver el video.